El cerdo es una verdadera usina de valor agregado Buscando transformar de manera eficiente los granos en carne, el cerdo es una verdadera usina de valor agregado y eso lo sabe muy bien la empresa centenaria Cagnoli, que lleva adelante un proceso desde la selección genética, la cría, el engorde, la faena y la elaboración de todos los salames en un circuito totalmente trazado. Acompáñenos desde el sudeste a conocer este modelo de economía circular. La historia de Cagnoli comienza en la localidad de Tandil, con salamines y una receta familiar que llegó en los barcos con los inmigrantes italianos en los años 30. Con el mismo espíritu emprendedor, las nuevas generaciones incorporan tecnologías para certificar procesos y aumentar la producción en serie. Adrián Maestro Juan repasa aquellos comienzos, evalúa el presente e imagina los desafíos que vienen en un mercado exigente y demandante de calidad. Cagnoli nace hace más de 80 años con una generación de inmigrantes de Lombardía que se instalan acá en Tandil, obviamente Tandil por las características de su clima, era el lugar perfecto para la producción de salamines, de secos, de fiambres curados. Comienzan con una pequeña producción acá en este mismo lugar donde hoy es la fábrica principal, un pequeño secadero, era el Tandil por las características climáticas, un clima frío y bastante seco durante el invierno y un verano no tan agresivo, era el lugar perfecto para la producción de salamines, la mayor cantidad posible de meses del año. Comenzaron lentamente con esta producción, abasteciendo a las canteras de la ciudad, a los habitantes de ese momento de la ciudad de Tandil. Poco a poco fue tomando fama el salamín tandilero y empezaron con los primeros despachos a Capital Federal, en ese momento vía tren. De hecho hoy tenemos un packaging que homenajea una caja de regalería que simula una de esas cajas que iban en tren de madera para que los turistas de la ciudad puedan llevarse cuando nos visitan, algo similar a como comercializamos hace 80 años o 70 años los productos. Posteriormente el salamín fue tomando fuerza, fue conociéndose cada vez más en la Argentina, se fueron incorporando nuevas líneas de productos, se fueron incorporando milanes, chorizos, morcillas, todo lo que es jamones cocidos. Finalmente en las últimas décadas una mayor producción de carne porcina por todo lo que hoy compone la cartera de productos Cañori. Pero en esencia el componente de la firma y el estandarte sigue siendo la producción de esa laminería tandilera que es por lo cual nos conocen la mayoría de nuestros clientes en toda la Argentina. ¿Y cómo fue la evolución de la empresa familiar y las inversiones que llevaron adelante para crecer en la oferta de productos con calidad? La evolución fue muy lenta, obviamente se aceleró en los últimos 20 o 30 años a partir de un mayor crecimiento y ya con la tercera y hoy cuarta generación que se está incorporando a la compañía. Podemos decir con orgullo que esta es una compañía de capitales 100% argentinos y una compañía totalmente familiar. En la década del 90 se tecnificó un poco más la compañía. La tecnificación lo que permitió no es cambiar el proceso productivo, sino sostener el mismo proceso productivo como se hacía hace 80 años en una forma mucho más pareja por llamarlo con alguna terminología durante los 12 meses del año. Eso nos permite entregar un producto de calidad ya sea en enero, en pleno verano como en julio, en pleno invierno. A mediados de la década del 90 se comenzó con un crecimiento y una expansión en algunas líneas como hoy les mencionaba, las líneas de jamones cocidos, una mayor capacidad de producción en todo lo que es curados, bondiolas, jamones crudos, salamines, más producción de salamines y otras variedades. Posteriormente, en la década del 2000, se inaugura una planta de desposte de carne porcina que abastece esta planta y a su vez abastece a consumidores de toda la Argentina que degustan nuestros productos, nuestras carnes. Y además esa planta era una planta que realiza exportaciones al exterior. Mezclé pasado y presente porque lamentablemente el año pasado tuvimos un siniestro en esa planta en la cual se produjo un incendio que prácticamente la destruyó totalmente. Hoy podemos decir, gracias a Dios, que la estamos reconstruyendo, saliendo con mucho más fuerza, con mayor capacidad instalada en esa planta, como para volver a entregar nuestros productos, en este caso nuestras carnes, nuestra producción porcina, no solamente a todos nuestros consumidores, sino volver a esos canales de exportación que tanto nos enorgullecían hasta el año pasado. Maestro Juan repasa aspectos centrales del planteo productivo que proponen, agregando valor al maíz en su criadero porcino, en alianza con Unipork, desde el año 2000. A principios de los 2000 tuvimos la inquietud y la suerte. En alguna manera nos vinculamos con algunos productores agropecuarios de la zona que tenían esta misma inquietud también del agregado de valor, de transformar los granos en carnes. Estamos hablando de casi hace 20 años, hoy ese paradigma es un paradigma mucho más abordado en la Argentina. Hace 20 años charlar de esto, por ahí eran cuestiones más excepcionales. Nuestra firma se junta con la familia, con algunos productores agropecuarios, la familia Rossi, la familia Subiaurre. Encontramos ese punto de encuentro que es Unipork, buscábamos tener un criadero modelo, modelo desde la genética, modelo desde los indicadores propios de la producción porcina y que cada uno pudiera aportar lo que más conocía. En el caso de los productores agropecuarios, la mayor calidad de cereales, particularmente el mejor maíz posible. En nuestro caso, tomar el animal y generar el mayor valor agregado posible con ese animal y la mejor carne posible, aportando nuestra sapiencia para la producción de nuestros productos y para la comercialización de carne. Allí nace Unipork Tandil Sociedad Anónima ya hace casi 20 años. Y más allá de la producción genética que llevan adelante en Unipork, ¿cómo redistribuyen el engorde a campo con productores potenciando ahora a futuro el negocio? Hoy el modelo de Unipork es un modelo más que interesante porque hemos ido migrando de una producción donde se realizaba la totalidad de la crianza del animal a un modelo donde Unipork se ha especializado, ya con algunos productores en particular, en la parte más compleja de la producción, que es justamente el nacimiento de los animales y la crianza durante los primeros días de vida, prácticamente hasta que llegan a los 7 o 10 kilos. Posteriormente esos animales son enviados, transportados a puntos donde se realiza el engorde de los animales. Allí trabajamos con tres tipos de productores que realizan el engorde, productores un poco más grandes con galpones, mayor cantidad de galpones, productores medianos y pequeños productores que también se han sumado a este proceso. Hemos podido incorporar a todos los eslabones de la cadena independientemente del tamaño, lo cual nos ha permitido mejorar la genética en toda la zona y las calidades de las carnes en toda la zona, no solamente en el gran productor, sino también en el pequeño productor, que muchas veces se veía excluido de este tipo de sistemas o de este tipo de beneficios que tiene trabajar con cierta genética y con ciertas calidades de carne. En un modelo de economía circular que aprovecha los efluentes en el campo, donde se producen la soja y el maíz, ¿cómo llevan adelante la certificación? Nosotros estamos trabajando fuertemente en todo lo que es los aprovechamientos de los efluentes del criadero. Una de las ventajas que tiene justamente trabajar en conjunto con productores agropecuarios es la posibilidad de la utilización de todos esos efluentes en los campos, en los campos propios. Sabemos que en muchas economías donde estos procesos están mucho más avanzados, en lugar de generar un impacto negativo, estos efluentes están siendo de un impacto positivo, ya que son utilizados como biofertilizantes en los campos, lo cual le aporta un plus y hasta un ingreso a los criaderos. Estamos trabajando justamente en ir por este modelo, de forma de que se genere un impacto positivo en todo este ciclo, lo cual sería como la tercer pata, ya que estamos en una pata donde estamos, es la original, la de transformar granos en carne, generando valor agregado, desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la pata de poder integrar a todos los productores, no solamente al gran productor, sino también al pequeño productor, y finalmente poder cerrar con este concepto, de que toda esta cadena va generando un impacto positivo en todo el círculo de trabajo que estamos teniendo entre todos los productores, como Cañol y Sociedad Anónima. Maestro Juan cuenta qué es y para qué sirve la denominación de origen que poseen sus productos hace una década. No solamente para Cañol y Sociedad Anónima, sino para toda la comunidad de Tandil y para nuestros colegas de la ciudad, fue muy importante, ya hace un poco más de 10 años, haber certificado la denominación de origen. En primer lugar, porque no deja de ser una especie de guiño al corazón de la entraña de la ciudad. ¿Por qué? Porque somos una de las primeras denominaciones de orígenes reconocidas a nivel nacional. Con todo lo que implica hacer una denominación de origen en el mundo y en mercados donde una denominación de origen tiene una implicancia de mucho peso. Porque al reconocer la historia, la tradición, la forma en que se hacen las cosas y que se han consolidado y ya de per se, de maduro, lo que es una denominación de origen, es muy muy importante para todos nosotros haber podido lograr ese reconocimiento. Y en segundo lugar, para toda la industria de la ciudad, porque implica pararnos delante de nuestros consumidores y que estos reconozcan lo que es un salamín tandilero a nivel nacional. Ya el hecho de mencionarlo solamente, de por sí, en su propio nombre, da lo que está implícito. No es necesario explicar el producto del cual estamos hablando. A los controles de calidad que se hacen en los laboratorios o donde se elaboran los productos, se suman los controles en el campo para lograr la producción de la materia prima deseada. Maestro Juan comparte el proceso de producción de los salamines y fiambres. Recibimos la materia prima acá en esta planta. Esa materia prima es recibida por nuestros operarios, pero además es controlada por el sector de calidad. Nuestro sector de calidad verifica no solamente la cuestión de calidad intrínseca de esa materia prima, sino además ciertas cuestiones de inocuidad previo a la liberación. Posteriormente es tomada por nuestra gente de producción que realiza todos los pasos de producción de salamines. En muchos de esos lugares hay casi artesanos del puesto porque el picador es alguien que tiene el oficio y lo tiene hace años si sabe el punto exacto en el cual hay que picar la carne y el tocino para hacer la mezcla y la combinación perfecta del salamín buscado. Nuestras atadoras y la gente que está en la mesa de atado es gente que tiene el oficio del atado y no necesita una calibración para saber el tamaño justo que tiene que tener un salamín cuando lo está atando. Es realmente una delicia poder ver a esta gente trabajando. Posteriormente ese salame colgado en nuestros secaderos allí se realiza el mismo proceso que se realizaba hace 80 años como hoy les contaba la única diferencia es que la tecnología nos permite tener condiciones de humedad y temperatura más controladas que hace 80 años que simplemente era abrir una ventana para que ingrese el aire de Tandil o prender un bracero para poder darle calor a esos productos que estaban siendo secados. Entre los 10 y 14 días, dependiendo del punto de maduración de ese salamín es nuestro personal de calidad y nuestro personal de producción que va siguiendo partida por partida la trazabilidad y la evolución de ese producto procede a la liberación. Y luego de ser liberado, ¿cómo hacen la logística para estar presentes de norte a sur en la Argentina? Una vez que el salamín es liberado puede ser etiquetado que también es un proceso que se realiza manualmente etiqueta por etiqueta, como se hacía también hace 80 años y desde acá, desde Tandil se distribuye a todos los puntos de la Argentina con nuestra logística, pues llegamos desde Ushuaia a La Quiaca, a Capital Federal, Mendoza, Santa Fe Misiones, en todas las provincias de nuestro país estamos presentes. Obviamente implica un trato muy particular porque el transporte de un salamín es un producto que, no digo delicado pero que tiene que tener ciertas condiciones de humedad y temperatura más que razonables para que no se altere la calidad percibida para nuestros consumidores a la hora de que llega a la góndola. Cuando llega a la góndola de un supermercado si es en Capital Federal o en el interior nuestros repositores son quienes se encargan de colgar y exhibir el producto para que tenga el mejor trato posible. Cuando llega un distribuidor o mayorista es ese distribuidor mayorista con el cual tenemos relaciones de años que sabe cómo tratar nuestro producto es justamente el que se encarga de acondicionarlo en sus depósitos y posteriormente distribuirlo a todos los clientes que a su vez son sus clientes minoristas de toda la Argentina. Uno de los principales desafíos de las empresas familiares que se expanden es evolucionar sin perder el toque artesanal. Adrián Maestro Juan analiza el potencial de la carne de cerdo y subproductos. Nosotros creemos que no solamente lo que tiene que ver con fiambres y chacinados sino también como la carne porcina tiene un gran potencial dentro de la Argentina. En los fiambres sabemos que el consumidor cada vez es más exigente y va demandando nuevas características o nuevas variedades de productos. Estamos todo el tiempo trabajando en poder brindarle nuevas opciones a nuestro consumidor y en la medida que la marca va mejorando su nacionalización y la distribución en los distintos puntos de venta sabemos que el consumidor no se elige. Si hay algo que nos demostró la pandemia es que cuando el consumidor puede llegar a estar en contacto cara a cara con el producto, con la marca, con la etiqueta opta y elige la calidad. Por otro lado, también sabemos el potencial que tiene la carne porcina no solamente en el mercado argentino sino en el mercado mundial. La carne porcina si bien ha venido en aumento incluyendo la carne que se consume fiambres y chacinados no ha llegado todavía a los 20 kilos por habitante. Siempre está rondando entre los 17 y 19 kilos por habitante dependiendo del año, los últimos años, las estadísticas de consumo. Ahora, si lo comparamos con la carne vacuna, con la carne aviar no solamente a nivel argentino sino a nivel mundial sabemos que todavía estamos lejos y que justamente Argentina por la producción de cereales es un país que tiene una ventaja estratégica con respecto a otros de sus competidores llamándolo en un buen sentido competidores a nivel mundial otros países que también producen carne porcina por lo cual creemos que se da una condición de un montón de campo por recorrer o campo por ganar en el consumo per cápita actual versus el que podría ser y por otro lado eso viene acompañado de justamente esta ventaja competitiva de la producción de cereales. Creemos que esa unión, ese maridaje entre comillas que se da entre estos dos factores tiene para el sector porcino una ventana de oportunidad muy grande que de hecho se viene sosteniendo en los últimos 15 o 20 años. En plena reconstrucción de la planta de procesamiento Maestro Juan se entusiasma con llevar nuevamente sus productos a cada rincón del país y a las góndolas del mundo. Nosotros estamos muy contentos no solamente por nuestro presente sino por los nuevos desafíos como hoy les contaba la reconstrucción de la planta que tuvo el siniestro ya de por sí implica un gran desafío para nosotros y fue un año muy complejo todos los últimos 12 meses y realmente poder reconstruir esa planta para todo el universo de nuestros compañeros de trabajo es un gesto simbólico muy muy importante porque implica seguir avanzando y que esto va a quedar en lo anecdótico. En segundo lugar tenemos todo lo que tiene que ver con el desafío del mercado creemos que el mercado sigue siendo como hoy lo charlábamos muy demandante de nuevas opciones nuevos productos los consumidores jóvenes se van incorporando con nuevas necesidades nosotros vamos ganando esos consumidores jóvenes a medida que transcurre el tiempo también hay nuevas formas de comercialización nuevas formas que están sobre todo después de post pandemia a niveles que tal vez antes tenían tasas de crecimiento mucho más chicas por lo cual implica adaptarnos todos nosotros a esos nuevos modelos de comercialización pero también sabemos que ya está la cuarta generación de la familia trabajando dentro de la empresa lo cual implica que es como un scrum de rugby donde se suman nuevos jugadores para seguir pujando para seguir hacia adelante a los objetivos hacia el crecimiento, hacia la innovación a seguir ampliando a pesar de todo el contexto argentino y más allá de la reconstrucción que les mencionaba estábamos ampliando algunas capacidades constructivas para seguir produciendo más y mejores salamines para seguir creciendo en algunas líneas de productos como los jamones crudos hay toda una impronta que no se detiene a pesar del transcurso de los años y que esta empresa ya tiene casi más de 80 años y así y y y y Gracias.